¡Suscríbete al canal! Recuerden que también nos sintonizan a través de la 97.3 FM Radio Universitaria. Son las 8 horas en punto de la mañana. Empezamos con los titulares en esta jornada. Empezamos contándoles sobre la revolución ciudadana, pachacútic y social cristianismo. Se reunieron para plantear un juicio político contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. En los deportes, Ecuador goleó a Bolivia por las eliminatorias mundialistas 2026. En lo internacional, Donald Trump nombra al antivacunas Robert F. Kennedy Jr., responsable de la salud pública. Ya en la entrevista del día nos acompañará Jorge Escala, candidato a la presidencia por el partido Unidad Popular Lista 2. Con él vamos a tratar sus propuestas de campaña ante la crisis que vive el país. Esto es Unoticias. Bienvenidos. Bien, precisamente estamos ahora con el candidato presidencial por el partido Unidad Popular Lista 2, Jorge Escala. Él nos va a dialogar, nos va a hablar sobre el enfoque que tiene ante el próximo posible gobierno en el 2025. Jorge, muy buen día. Bienvenido a Unoticias. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días, estimado Javier. Buenos días. Saludo a la amplia sintonía de este importante medio de comunicación. Bueno, efectivamente tenemos propuestas para transformar, recuperar al Ecuador, transformar al país en un Ecuador de justicia, de bienestar, y devolverle a la gente la esperanza a vivir con dignidad, a tener trabajo y salario con dignidad, devolverle a la juventud, a la niñez, el derecho a la educación. La salud debe ser un derecho para todo. En definitiva, nos convertimos en una opción, una alternativa de cambio que reclama el Ecuador entero. Y precisamente usted ha mencionado, ¿no, Jorge, esa apuesta por un gobierno de la educación para recuperar a nuestro país en las presidenciales del 2025? ¿Cuáles son esos enfoques precisos que va a tratar en este sector de la educación y qué es lo que más urge a día de hoy? Bueno, lo que más urge es que seré el gobierno de la educación y el primer presidente de la república que cumplirá con el mandato constitucional de entregar el 6% del PIB para el sector educativo. Ningún gobierno, desde que entró en vigencia la constitución, que por cierto fue asambleísta constituyente y por lo tanto el redactor de todo el articulado de la educación y el proponente de ese incremento anual del 0.5% hasta llegar al 2010 en el 6% del PIB. Nadie lo ha cumplido, será el primer gobierno que ejecute este mandato constitucional. Eso significa reabrir escuelas, una política permanente de estado de capacitación, de actualización y desarrollo profesional de los maestros, una política que revalorice la profesión docente con salario también digno para el magisterio ecuatoriano. Vamos a reabrir las escuelas en 6.000 que fueron cerradas ya en gobiernos anteriores. Vamos a superar las barreras que limitan el acceso a la educación, sobre todo a la niñez pobre, padres de familia, nuestros padres. Yo soy maestro por 32 años de vocación, sigo ejerciendo la profesión, toda mi vida he entregado a la labor educativa, a la formación de la niñez y la juventud en los campos y ciudades. Hoy trabajo en plan piloto en la parroquia Febrez Correro y nos duele cuando nuestros niños abandonan las escuelas, abandonan el pupitre, su salón de clase y cuando vamos a sus casas los padres nos dicen, nuestros padres de familia, que no tienen recursos ni para comer, peor, para la lista de útiles escolares. Vamos a entregar listas de útiles escolares de manera completa, incluida la tabla con el internet, con el propósito de estar en sintonía con los avances tecnológicos que demanda la educación. De tal manera que vamos también a devolverle a los bachilleres el libre ingreso a las universidades. Estamos hablando más de un millón de bachilleres, hijos de trabajadores que no pueden ingresar porque hace rato les cerraron esa oportunidad y podrán estudiar la profesión que ellos anhelan. Y por supuesto que entregaremos también los recursos, las asignaciones presupuestarias para las universidades, no solamente para garantizar el libre ingreso a la juventud, sino que también para que puedan desarrollar la investigación, la ciencia, la tecnología, porque la universidad será la mejor aliada en los proyectos y en las políticas públicas que vamos a implementar en el gobierno patriótico y popular del profesor Jorge Scala. Jorge, usted mencionaba que son lo nuevo, que todo lo que ofrezcan los demás lo pudieron haber hecho cuando fueron gobierno y que no lo lograron, que no fueron capaces de hacerlo. Ahora, también usted ha recordado que tras los ataques, la persecución, mencionaba a sus dirigentes durante la década del correísmo, la organización avanza de alguna manera en un proceso de reestructuración, reestructuración, construcción de sus bases provinciales, también cantonales, por lo que se espera observar resultados en los próximos comicios del 2025. ¿Pero qué realmente espera Jorge Scala cuando también la ciudadanía tiene un 70-80% de indecisión al voto, Jorge? Bueno, efectivamente el 60 o 70% de la población no ha decidido todavía por quién votar. Está esperando una alternativa y esa alternativa se convierte, o la tiene, la tenemos, ¿verdad?, el pueblo ecuatoriano, en unidad popular listado. Como bien usted lo recuerda, Jorge Scala y mi binomio Pacha Terán y nuestros candidatos, por decir, Andrés Quispe, actual presidente de la UNED Nacional y candidato a la Asamblea Nacional, junto con mi compañera Natacha Roja, candidato, candidata a la parlamentaria andino, no estamos manchados de ese pasado de corrupción. Y además, porque Jorge Scala es un profesor que viene de un hogar humilde, sencillo, madre y padre, mi madre así como todas las madres, es del pueblo que se esfuerzan para criar a sus hijos, trabajadora, comerciante, vengo del cantón Ventanas, soy el séptimo hijo de ocho que tuvo nuestra madre. Entonces, mire usted, no provengo de hogares o de familia o de grandes empresarios como el actual evasores de impuestos. No provengo de banqueros que ya gobernaron y son los causantes de la pobreza, de la crisis y de la desesperanza. No tengo sentencia ejecutoriada por haber asaltado o saqueado los recursos del Estado ecuatoriano como si los tienen algunos candidatos. Entonces, eso nos dice que somos diferentes. Por lo tanto, también expresamos nuestra inconformidad respecto de toda la mayoría de esos candidatos. Entonces, vamos a plantear medidas y políticas de carácter patriótica y soberana que permitan resolver mi gobierno va a resolver definitivamente el tema de la crisis energética que incluye los apagones. Y lo vamos a hablar también, Jorge, ¿no? Y también dentro de lo que tiene que ver con la seguridad de nuestro país en una provincia como la suya, la de Los Ríos, que también está bastante azotada por la delincuencia organizada. Pero antes damos paso ya a nuestra compañera Stephanie Granja que va a acompañarnos en esta entrevista. Adelante, Stephanie. Así es, 8 de la mañana y 9 minutos. ¿Qué tal, candidato Escala? Bienvenido a Unnoticias. Bueno, en cuanto al tema de la crisis energética, Ecuador sufre nuevamente un aumento en estos cortes de luz y esta vez hasta de 12 horas. ¿Qué soluciones usted propone para esta crisis que afecta gravemente el empleo, educación y salud? 12 horas y en Pichincha hasta 24 horas. Entonces, mientras Novoa siga en la presidencia de la república, no va a resolver el problema de los apagones. Nosotros planteamos una medida de alivio económica de manera urgente. Ya, en este momento, el presidente Novoa tiene la facultad de adoptar medidas, como por ejemplo, reducir el IVA al 10% con el propósito de devolverle la capacidad de compra a los hogares ecuatorianos y hasta para proteger los negocios, dinamizar la economía frente al elevado costo de la vida, frente a la cantidad. Ya se dice, se anuncia, se ha informado que más de 3.000 personas han sido lanzadas a la desocupación. Está paralizado y no se puede desarrollar de mejor manera la actividad educativa. Entonces, ha generado todo un drama, más de 1.000 personas que reciben el servicio de hemodial y se han fallecido. Entonces, mire usted, de esto tiene nombre y apellido. Daniel Novoa es el principal causante responsable. Entonces, en ese sentido, estamos planteando una de esas medidas es la reducción del IVA. Otra es que es necesario diferir la deuda que se ha adquirido con el sistema financiero con el propósito de crear un emprendimiento, pero que hoy están cerrando, han fracasado, están en quiebra los negocios. No se puede pagar un crédito con elevada tasa de interés. Si bien es cierto que ha diferido el presidente de la República hasta 90 días, pero deja a discreción del sistema financiero. No es mandatorio lo que ha determinado el presidente de la República, teniendo la facultad para hacerlo, para disponer. Por lo tanto, sí, hay que diferir, pero hasta que duren los apagones, pero no nos pueden cobrar el sistema financiero. Los préstamos que ha adquirido la población, con recargo de intereses o por mora. Y también otra medida de alivio económico es que no podemos pagar planes de telefonía móvil y de internet porque no recibimos este servicio de manera completa. Por lo tanto, debe reducirse al 50%. Eso en las medidas de alivio económico. Pero para resolver el tema de los apagones ya en este momento, debe devolverle lo que le retiró a la Corporación Eléctrica del Ecuador alrededor de 500 millones de dólares que servían para darle mantenimiento al parque termoeléctrico y con ello reducir significativamente los cortes de energía. Es decir, las termoeléctricas que no requieren de la fuerza del agua para generar energía, que lo tienen todos los países para enfrentar la sequía. También lo tenemos el Ecuador, pero ha sido el presidente de la República, verdad, un irresponsable en vista de que le retiró esos recursos y nos dejó en apagones. Ahí tenemos recursos. Entonces, para devolverle, mientras cumplimos con el plan maestro de electrificación, ¿cuánto se requiere para la nueva ejecución de obra de centrales de generación eléctrica de energía alternativa entre 10.000 a 12.000 millones de dólares? Hoy terminará, en este año, pagando más de 8.000 millones de dólares de deuda externa al gobierno. Una actitud irresponsable mientras el país está en apagones, violencia delincuencial, desnutrición infantil, desempleo, migración, una economía en crisis. Se da el lujo de entregar más de 8.000 millones de dólares al pago de la deuda externa. En mi gobierno vamos a priorizar la deuda social y en ese sentido vamos a plantear la moratoria de la deuda externa y por lo menos en dos años tendríamos entre 18.000 a 20.000 millones de dólares que tendríamos recursos para financiar el plan maestro de electrificación. Bien, candidato a escala y pasando pues a otra arista, el empleo, ¿no? Parte de este desempleo es que se debe a que no ha crecido la inversión extranjera, lo que permite abrir nuevas empresas y también plazas de trabajo. ¿Qué otras alternativas usted propone para mejorar este sector y también darle empleo a los ecuatorianos? Seré el gobierno del empleo. Vamos a duplicar la inversión en la obra pública, por lo tanto vamos a repotenciar hospitales, escuelas, vamos a la reconstrucción de la red vial, programas de viviendas populares con el propósito de reducir el déficit habitacional y eso significa generar miles y miles de empleos directos e indirectos. Seré el gobierno que haga efectivo el derecho al primer empleo de la juventud con el propósito de eliminar este requisito excluyente de la experiencia que deben presentar los jóvenes si son jóvenes no tienen trabajo por primera vez buscan empleo no pueden lograr una plaza de trabajo. en ese sentido las pasantías y las prácticas pre-profesionales en nuestro gobierno serán remuneradas y el tiempo que emplean en estas actividades serán consideradas como experiencia laboral de tal manera que vamos a garantizar el derecho al primer empleo. Seremos el gobierno que le dé garantía estabilidad a los jóvenes y sobre todo a las madres mujeres emprendedoras no es posible que en menos de tres años fracasen o cierren o quiebran sus negocios porque el Estado no invierte en capacitación en asistencia técnica en crédito a largo tiempo y bajo intereses en ese sentido vamos a reducir la tasa de interés para entregarle crédito a largo tiempo y a bajo intereses para que los jóvenes puedan emprender puedan sostener sus emprendimientos puedan ampliar sus negocios o emprendimiento y cuando decimos ampliar sus negocios o emprendimiento implica también crear nuevas plazas de trabajo seremos el gobierno que genere nuevas fuentes de trabajo Fuentes de trabajo Jorge emprendimientos empleo que no ha sido posible en estos últimos años con la inseguridad que eso sí ha ido creciendo el 2023 sigue siendo el año más violento en Ecuador fue catalogado incluso nuestro país como el más violento de América Latina con una tasa de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes situación atribuida por las autoridades al accionar de bandas delincuenciales organizadas han salido militares salen policías corruptos no corruptos estado de excepción pero esto no cambia más bien empeora ¿cómo va a cambiar en el gobierno de Jorge Escalas? yo vengo recorriendo el país ni policía ni fuerzas armadas a propósito los apagones ya no se los ve y peor no han reforzado la seguridad el artículo 158 de la constitución está reformado ya hace un año y establece la coordinación de manera permanente entre fuerzas armadas y policía para dotar de seguridad garantizar la vida a la población no lo están haciendo ¿qué ha fallado y quién ha fallado en eso? bueno ha fallado los gobiernos como el actual no es que fracasó nos metió la mano en el bolsillo para incrementarnos el IVA vendiéndonos la idea que estamos en guerra y que eso se iba a revertir en la seguridad de la gente y solo fue para destinar más plata al pago de la deuda externa mientras nos matan todos los días y se ha incrementado la violencia delincuencial y en ese sentido policía y fuerzas armadas tendrán la labor permanente de combatir la delincuencia pero no se resuelve este problema solo con balas hay que depurar fuerzas armadas y policía todavía en el imaginario de la gente está los narcos generales ¿qué se ha hecho sobre eso? nada mi gobierno va a limpiar a las fuerzas armadas y policía de estos malos elementos vamos a dotarle de capacitación de los equipos técnicos tecnológicos de armamento a la policía para que pueda enfrentar la delincuencia en mejores condiciones el sistema de inteligencia no puede estar solamente al servicio del gobierno para la actividad política yo ayer puse si usted ve denuncié públicamente en mi red social de cómo hoy la policía está en los exteriores de los locales de los maestros de la unión nacional de educadores día, tarde y noche acosando a los dirigentes de la organización social en vez de estar detectando cómo operan dónde están localizadas las bandas delincuenciales para prevenir inclusive secuestro extorsión pero también para intervenir y desmantelar las fuerzas los grupos delincuenciales eso no puede seguir y por lo tanto vamos a desalojar también a las mafias que tienen secuestrada todas las instituciones del estado entre ellas la función judicial metástasis purga plaga es la expresión de aquello iremos por un plan integral de rehabilitación de los PPL porque no pueden intervenir en la obra pública para poner un ejemplo en lo que hemos dicho en la repotación de escuelas de hospitales en la red vial pero lo importante Javier es que vamos a superar a enfrentar la pobreza si no resolvemos las causas que originan la criminalidad todo lo que se haga si será importante pero no tendrá la eficacia que merecemos para la seguridad de las personas por lo tanto nuestro gobierno será el gobierno que resuelva o enfrente las causas que originan la criminalidad el tema de la pobreza el tema de la falta de salud de educación pero esto no se logra esto no se logra en cuatro años Jorge este gobierno ha hablado de diálogos de encuentros de ayudas con Israel con Estados Unidos para poder un poco luchar contra la delincuencia y una situación que es transnacional en caso de que Jorge escala poniendo como hipótesis también que no llegue al gobierno cuáles van a ser esas alianzas también en pro del país porque es el país el que necesita salir realmente de todo esto así es vea Europa ha dicho que más del 80% de la droga que ellos reciben allá viene del Ecuador y sobre todo de los puertos y puertos privados el Ecuador el gobierno hace rato que ha renunciado al control de esta actividad en los puertos en algún momento dijo un gobierno el gobierno del banquero que fracasó en menos de dos años dijo que iba a poner los escáner y dijo no en vez de escáner pongo perros y mire usted que así así tratan el tema del control de y los golpes que se le tiene que dar verdad a las bandas delincuenciales y sobre todo a la economía de las mafias nuestro gobierno va a retomar el control va a intervenir de tal manera que eso va a ser seriamente superado si vamos a recibir en coordinación en convenio la asistencia técnica de otros países pero las medidas que adoptaremos en el Ecuador las vamos a adoptar desde el gobierno patriótico y popular para combatir la delincuencia y la inseguridad hay ya un equipo de trabajo Jorge para los ministerios sobre todo claves como lo son precisamente el de seguridad el de educación el de salud el ministerio de gobierno que también tanto tambaleo ha tenido en este gobierno Javier si lo que más hay propuestas iniciativas de varios sectores lo hemos visto ahora profesionales colegios de ingenieros eléctricos en todos los ámbitos profesionales dedicados al tema de la seguridad y poco casi nada ha hecho este gobierno tanto que se ha jactado verdad diciendo que los técnicos su opinión no sirve no vale y vea ya daño una turbina de la central de la central de mazar entonces yo seré un gobierno que es que si seré el presidente que ejercerá el poder pero gobernaré con la participación social y popular por lo tanto tendrán pleno espacio de representación los profesionales probo honesto que no han gobernado el país pero que le apuestan a la patria y que han defendido los intereses de la nación de esos hay muchos hay nombres específicos y con eso más que dar nombre estimado Javier decirle que vamos a contar con el concurso la participación y el aporte de estos profesionales bien 8 de la mañana y 23 minutos también otra problemática dentro de Ecuador es el tema de la salud la falta de atención médica oportuna ha cobrado la vida de más de mil pacientes con insuficiencia renal solo en el año 2024 pues esta crisis se debe a que el Ministerio de Salud Pública adeuda aproximadamente 160 millones de dólares mientras que el IES debe cerca de 95 millones que plantea ante esta situación en nuestro gobierno nadie podrá morirse en los hospitales en la puerta de los hospitales por falta de medicina en nuestro gobierno terminaremos eso de que la gente recibe cita para un mes dos meses tres meses vamos a devolver a los especialistas vamos a garantizar la estabilidad a los especialistas y médicos que son despedidos cada vez que le da la gana que tienen un contrato que tienen nombramiento provisional que les paga el Estado pero los votan cada vez que le da la gana vamos a entregarles nombramiento definitivo a ellos como también a los docentes un tercio del Magisterio Nacional labora bajo contrato de nombramiento provisional en nuestro gobierno vamos a entregarle nombramiento definitivo a maestros a profesionales de la salud y también a los servidores públicos vamos a entregarle el 6% del producto interno bruto para salud y lo dejaremos al término de mi mandato en el 6% como establece ahora convenios y acuerdos internacionales con organizaciones mundiales de la salud y en ese sentido entonces podremos decir que vamos a adquirir los fármacos directamente vamos a eliminar los intermediarios a la mafia y vamos a comprar los fármacos a los que fabrican de tal manera que va a haber abastecimiento en todos los hospitales vamos a plantear grandes cambios y transformaciones en el sistema de salud de tal manera que en el en el IES también vamos a darle plena participación a los afiliados jubilados y pensionistas vamos a desalojar a las mafias que tienen controlada sometida al instituto ecuatoriano de seguridad social y sobre todo en el área de salud de tal manera que el IES tiene que ser dirigido administrado por sus propios dueños entonces ahí estamos hablando recursos para resolver los problemas necesidades pagar la deuda que se mantiene con los prestadores externos en la medida que vamos a inaugurar un gobierno patriótico y popular que le va a apostar a la salud que va a invertir en la salud y en la vida de la gente del pueblo pagaremos la deuda con los prestadores externos pero como vamos a brindar salud de calidad ya no sería necesario no digo que vamos a terminar definitivamente con los prestadores externos pero la salud tiene que estar bajo la responsabilidad del estado y tiene que brindar salud de calidad vamos a crear el médico del barrio y vamos a devolverle el médico escolar que le quitaron a las escuelas y los colegios es decir vamos a una política a una política de salud de prevención y la mejor manera es que el estado acuda a la gente para chequear verificar y no solamente con el médico sino también con la medicina eso es posible lo tuvimos en algún momento y que fueron eliminados solo falta voluntad y decisión política que a nosotros nos sobra la tenemos no solamente voluntad y decisión capacidad y liderazgo para transformar el Ecuador candidato a escala con su amplia experiencia en educación la violencia el acoso el reclutamiento a niños niñas y adolescentes para grupos delictivos también es un escenario complejo tanto para estudiantes docentes padres de familia que proyectos y medidas implementaría para mejorar el sistema educativo y también como usted menciona para prevenir la unión nacional de educadores le presentó alazo a la ministra le presentó al actual gobierno y a los ministros que han pasado por esa cartera de estado un plan de reinserción escolar que consta en una de las disposiciones de la reforma a la ley orgánica de educación intercultural debemos entender que si queremos disminuir el impacto de la violencia delincuencial ningún niño adolescente y bachiller deben estar al margen del sistema educativo porque hoy son víctimas del reclutamiento de las bandas delincuenciales entonces vamos a rescatar a la niñez y a la juventud de las garras de las bandas delincuenciales porque será el gobierno que logre reinsertar y garantizar el ingreso y la permanencia de nuestros niños y adolescentes en el sistema educativo y para eso dijimos al inicio que vamos a superar las barreras que limitan el acceso a la educación uno es el tema de la pobreza y consecuencia de ello es que no tienen los padres de familia cuando los visitamos no tienen recursos ni para parar la olla para comer peor para la lista de útiles escolares vamos a garantizar la lista de útiles escolares con internet y con todo lo que nuestros niños necesitan para eso entregaremos el 6% del producto interno bruto para el sistema educativo vamos a reforzar el departamento de consejería estudiantil que no solamente puede ser para aconsejar no pueden servir para perseguir a docente sino que también vamos a incorporar otros profesionales a estos departamentos con el propósito de que haya asistencia a nuestros padres de familia y sobre todo a nuestros niños en la recuperación de esta afectación de que son víctimas del reclutamiento Jorge entonces hay propuestas alternativas para cambiar esta situación Jorge Pacha Terán aspirante a la vicepresidencia como binomio suyo es una experta en agroecología gestión para el desarrollo ¿cuál va a ser el papel fundamental y específico de su vicepresidencia Hable? Bueno efectivamente nuestra compañera representa la resistencia el símbolo de los pueblos y comunidades indígenas que defienden la naturaleza y la vida nuestra compañera tendrá plena responsabilidad y vamos a tomar decisiones de carácter en conjunto como es la característica nosotros representamos el binomio de la unidad de los trabajadores del campo y la ciudad del Ecuador plurinacional y en ese sentido adoptaremos medidas en conjunto con nuestra compañera en todas las áreas principalmente se enfocará en el área social y en el tema de la defensa de la naturaleza y de la vida en la defensa del agua en lo que ella destaca y que es urgente en el Ecuador asumir y ejecutar políticas y medidas de esta naturaleza usted ha mencionado aquí que dentro del gobierno de Daniel Novoa hay culpas culpabilidad por lo que estamos pasando también responsabilidad pero esto no empezó en el gobierno de Daniel Novoa que se hizo mal y desde cuando Jorge porque hemos caído a apagones de 12 de 14 incluso de días enteros en el sector industrial por supuesto también son responsables los gobiernos anteriores que se hablaron pasaron una década hablando de la de la matriz cambio de la matriz productiva cambio de la matriz energética y solo se dedicaron a construir hidroeléctricas que son necesarias pero con sobreprecio y mal hechas nunca generaron los megavatios que ofrecieron ahí usted tiene Coca-Cola Sinclair y otra verdad entonces son responsables de eso y los gobiernos que sucedieron pero al actual si le advirtieron al presidente Daniel Novoa le advirtió el colegio de ingenieros eléctricos le advirtieron profesionales en este ámbito le advirtió hasta la contraloría con un informe y le dijeron el Ecuador va a enfrentar una de las peores sequías usted tiene que invertir en el parque termoeléctrico cuando de pronto a usted se le daña algo en el carro en su vehículo conviene la pieza y ponga en funcionamiento pero no deje en apagones al Ecuador vea lo que hizo habiéndole entregado informe para advertirle que tenía que invertir en las termoeléctricas le retira Select más de 500 millones de dólares ya con una actitud premeditada con cálculo por lo que hoy estamos viviendo apagones y se aprovechan de lo mismo incrementó la jornada laboral de 8 a 10 horas para profundizar la flexibilización laboral y regresar hace más de 102 años que ahora precisamente conmemoramos o recordamos los 102 años del 15 de noviembre de 1922 que los trabajadores se levantaron en las cruces sobre el agua así es por exigir mejores condiciones salariales y también para exigir 8 horas de trabajo mientras él aprovechándose los apagones incrementa 10 horas la jornada laboral ha lanzado la desocupación a más de 3.000 personas dos proyectos de ley que ya están en vigencia pero que en el fondo es la privatización del sector energético entonces son cálculos le quitan recursos a Select le dejan sin posibilidad de operar con el propósito de plantear la privatización del sector energético eso no puede ocurrir ya estamos casi terminando la entrevista en temas por supuesto de alianzas Jorge Escala con quien se sentaría a dialogar con que partidos políticos usted ha mencionado que con uno que no lo haría nunca es con el correísmo porque y con quienes si lo haría desde su gobierno bueno nosotros de hecho tenemos una alianza con el movimiento social y popular es decir hemos constituido un gran frente social y político ahí usted tiene a los jóvenes que luchan por lo nuevo que luchan por la libertad por la democracia que defienden y luchan por el libre ingreso a la universidad están los maestros que luchan por una educación democrática emancipadora para todo están los trabajadores que luchan por un nuevo código de trabajo para garantizar estabilidad también para todo la mejor manera de garantizar empleo y proteger el trabajo y evitar los despidos están los afiliados jubilados al seguro social campesino la federación única al seguro social campesino ese es el pueblo organizado están los pequeños medianos emprendedores los pequeños medianos empresarios ese es el gran frente social y político que junto social que junto con nuestro partido unidad popular hemos formado esta gran unidad el frente social y el frente político pero hemos dicho que en las políticas de y en las medidas de que vamos a adoptar medidas y políticas públicas verdad participarán de manera importante en la elaboración en la ejecución y y en la evaluación de las políticas públicas verdad el pueblo organizado seré el presidente de la república pero adoptaré medidas con plena participación social y popular candidato escala ya para ir finalizando no quisiera pues dejar de lado el tema del ambiente entre el 1 de enero y el 11 de septiembre del presente año se han registrado 2.703 incendios forestales y algunas de las provincias afectadas fueron Loja Suay Pichincha Carchi Imbabura y Guayas de qué forma Jorge Escala y su equipo actuaría en una situación como es bueno vamos a entregar los recursos a los organismos encargados precisamente de garantizar y enfrentar este tipo de eventualidades pero en lo fundamental vamos a implementar políticas de de reforestación los jóvenes así como antes no sé si a ustedes les tocó en algún momento previa a la a graduarse íbamos a alfabetizar por qué no en el colegio en el colegio por qué no plantear que todos los jóvenes le apuesten a la defensa de la naturaleza sembrando nuevos árboles con el propósito de de defender la naturaleza y la vida de esta manera que seremos también con nuestra compañera Pacha Terán el gobierno que defienda la naturaleza el agua y la vida vamos a hacer importantes inversiones en ese sentido Jorge varios candidatos hemos denunciado amenazas de muerte cuál es su situación a día de hoy recordemos que ya pasó un año del asesinato de Fernando Villavicencio ayer tuvimos a Andrea González con un chaleco antibalas de la policía nacional en ese sentido cuál es su postura con toda esta situación que vive también el país bueno mire el profesor Jorge Scala expresidente de la UNED candidato a la presidencia de la república y hoy vemos policías en los locales de la unión nacional de educadores de civiles mi compañero Andrés Quispe también presidente actual de la unión nacional de educadores y el local de la UNED nacional de Imbabur y de otras provincias también es visitada sin ningún fundamento sin ninguna invitación solamente con la actitud de acosar verdad de intimidar lejos de darle protección a la población frente a la violencia delincuencial nosotros si denunciamos este hecho y hay una realidad por ser una organización que siempre estamos luchando por transformar el Ecuador por combatir la corrupción por combatir los privilegios de los grupos de poder económico siempre hemos sido perseguidos yo fui varias veces perseguido enjuiciado y encarcelado mientras fui dirigente de la Unión Nacional de Educadores verdad nuestros compañeros Mary Zamora en su momento fue víctima de la persecución con sentencia a ocho años de prisión no solamente que nos persiguen para intimidarnos no solamente que nos acosan para enjuiciarnos o para en algún momento quitar nuestro puesto de trabajo de manera ilegal porque todavía tenemos dirigentes que han sido destituidos en la época del correato sino que también nos han asesinado gente valiosa como nuestro compañero Jaime Hurtado González es decir somos permanentemente incómodos y una amenaza para la burguesía y sus gobiernos nosotros yo ya he firmado hace más de 15 días los documentos que me solicitaron con el propósito de cumplir lo que anunció el CNE esta cápsula de seguridad dijeron que ayer jueves podríamos tener un diálogo aquí en Guayaquil respecto del nivel de riesgo que tengo como candidato a la presidencia no he recibido llamadas he cumplido con todos los requisitos pero lo más importante es que me siento seguro con mis compañeros de ese gran frente social del que le hablaba con el pueblo organizado pero lo más importante es que vamos a llegar a la presidencia de la república y vamos a devolverle la seguridad y la paz social a toda la población Jorge Escala muchas gracias por la entrevista dada la invitación a una próxima ocasión muchas gracias muchas gracias por acompañarnos hemos estado con el candidato Jorge Escala candidato presidencial por el partido Unidad Popular lista dos zonas ocho horas de 38 minutos regresamos enseguida con más aquí en Buen Noticias dos zonas dos zonas